Sí, acá estamos en el acto de la primera colación de las egresadas del profesorado en educación primaria. Así que es muy contentos también por tener ya la primera promoción, que son 12 las chicas las egresadas, que están ahora, ya tienen su título y que pueden ejercer como tales, como profesionales y profesoras. Hicimos una primera nota cuando se venía a Vicuña Baquena a buscar un lugar, la posibilidad de una pre-inscripción ¿Qué balance se hace de esto a la fecha? Y en realidad el balance es muy bueno, sí fue, digamos, gratificante. En sí, a comienzos fue como que un auge y algo muy bueno para nuestra localidad y seguimos apostando a lo mismo que traer profesorados a nuestra localidad. Es muy importante para que el futuro de nuestros jóvenes que tenemos aquí y que por ahí no tienen la posibilidad de irse a estudiar a otro lado, puedan tener un futuro mejor. Y sí, siempre apostando a la profesión de que elijan, en este caso el profesorado. Hoy se lesan 12 jóvenes, digamos, 3 jóvenes y adultos. ¿Cuánto están cursando hoy y cuánto sería la próxima promoción? Y la matrícula que tenemos ahora de alumnos en profesorado de educación primaria son prácticamente 10 alumnos y también tenemos el profesorado de educación inicial que ahí están cursando también prácticamente 20 alumnos, así que tenemos un total de 30 alumnos en la institución. Y por último, es decir que de alguna manera colmó las expectativas con las que ustedes venían desde aquella zona. Sí, tal cual, sí. Nosotros acá en Maquena, digamos, es mucho el interés que hay de los jóvenes por estudiar y por tener alguna profesión. Igualmente hay muchos jóvenes que están terminando el secundario actualmente y preguntan y averiguan, sí, para poder tener un estudio y continuar aquí, sus estudios aquí en Maquena. Así que bueno, para nosotros muy contentos.